Hablar de una artista única, genia, genial, fue risa, fue ídola y su humor negro ha quedado a través de los textos inmortalizada. Vamos a referirnos y a darle la bienvenida, por qué no, a este personaje entrañable a 25 años hoy, 18 de marzo, 25 años de su partida. Estoy hablando, por supuesto, de la gran Mimi Marshall. Pero qué lujo, Nela, qué lujazo. Y además cuando me dijiste hace unos días que íbamos a hablar sobre ella, uno se remonta rápidamente y seguramente lo vas a mencionar vos a sus inicios como actriz y cómo de alguna manera se relaciona con nuestra labor, que fue dentro de un estudio de radio. Por supuesto, claro, ella comenzó justamente en Radio El Mundo con Juan Carlos Torri, de manera casi inesperada, porque ella se dedicaba también a hacer avisos comerciales. Y bueno, les decía de la mano de Juan Carlos Torri, comenzaron ahí una dupla bastante cómica y que por supuesto pegó muchísimo. No nos olvidemos que ella tenía, Mimi Marshall, una observación minuciosa y sagaz de la sociedad de la época, de esos comienzos del siglo XX, donde justamente a través de distintos recursos le permitió crear sus personajes y reflejar en ellos las particularidades y defectos de las distintas clases sociales a través de la exageración. Sus personajes, les decía, recreaban la idiosincrasia argentina y se convirtieron también en arquetipos de la inmigración europea de esta América, reitero, de comienzos del siglo XX. Bien. Tenemos para hacer un vasto y extenso desarrollo de toda su carrera, una de las cosas para aclarar y para poner bajo la lupa, la importancia de que una persona, de una mujer, se convierta en una capocómica en esta época, cargada, hoy justo estamos hablando de prejuicios, una época cargada de prejuicios y cargadas del famoso, vos no podés porque sos mujer, y ella pudo. Por eso también el homenaje que le hacemos. Pudo hace más de 100 años, recordemos que la estamos homenajeando en estos 25, en este cuarto de siglo de su partida, falleció un día como hoy, un 18 de marzo del 96, pero claro, vaya si no fue una vanguardista, si no fue una transgresora, por supuesto, para la época, ¿no? Voy a contarles, fíjense, aprendió inglés, francés, alemán e italiano, cuatro idiomas hablaba en el marzal. En el colegio secundario solamente aprendió por iniciativa propia también, ¿eh? En su colegio le enseñaban dos idiomas y aprendió cuatro idiomas. Era una persona muy, pero muy instruida, tenía mucha cultura, mucha cultura general. Le gustaba el dibujo y pintaba el óleo en pastel, en acrílico, acuarela. Ella decía lo que me pongan delante, ¿eh? Ella utilizaba todos estos recursos para pintar. Cada mañana después de desayunar en la cama se sentaba en el más absoluto silencio, muy niña, ¿eh? A escribir sketch, remates, diálogos, guiones enteros, que luego transformaría, por supuesto, en su pensamiento y en voz de sus personajes. Y pese a su timidez extrema, era capaz de iluminar con su presencia y especialmente con su voz en un estudio de radio, como bien me decías, Marti, en el comienzo, en un set cinematográfico, en un programa de televisión. A pesar de su contextura pequeña, Nini Marshall fue enorme, enorme. También una comediante brillante que se esforjó a sí misma, sin deberle nada a nadie. Fíjense que ni las censuras pudieron con su talento, con su humor y que, por supuesto, con todo lo que nos dejó, con todo este arte, las películas, los programas, los programas de televisión. Inclusive, hasta bien entrada en años, seguía participando, seguía rodando y se seguía presentando y recibiendo honores porque fue realmente una estrella que tuvo mucho reconocimiento en vida. Mirá, mirá, esto también es fundamental. A pesar de que estemos haciéndole este homenaje, ha tenido todos sus reconocimientos en vida. Esto es un punto muy interesante. Nila, hablábamos de que ella fue una capocómica prácticamente de vanguardia y se animó a algo que en esa época muy pocos lo hacían, como lo fue este lenguaje lunfardo. Claro que sí, por supuesto, porque recién decíamos en el comienzo que ella recreaba de algún modo estas particularidades que tenían estos extranjeros, inmigrantes que venían aquí a nuestra Argentina y, por supuesto, siempre a partir, como bien decís, de este lenguaje lunfardo, que inclusive llegó a costarle, llegaron a decir a través de la presencia de los militares en el país, que ella, digamos que degeneraba el lenguaje y que la gente se iba a confundir y que no podía hablar de ese modo. Llegó un momento, inclusive, que hasta para cada uno de sus presentaciones ella debía elevar lo que iba a decir de manera escrita y, por supuesto, le sacaban todas las partes que consideraban que era un lenguaje pro-Cas o que desvirtuaba nuestra lengua castellana, española, digamos, ¿no? Así que, bueno, verdaderamente fue una adelantada Nini Marshall. Le cuento a la gente que, justamente, estamos hablando de la gran Nini Marshall, hoy se cumplen 25 años desde su fallecimiento. Otro de los datos también de su historia que me había interesado mucho fue cuando a ella la tuvieron que exiliar. Claro, por supuesto, en el año 43, tras el golpe de Estado, Nini Marshall debió exiliarse en México, por ejemplo, con otras actrices, con Libertad Lamarque, luego de que las autoridades consideraran, como les decía recién, que su lenguaje, el utilizado por ella, eran personajes con una deformación del idioma y, bueno, pasó a formar parte, a engrosar las listas negras, ¿no?, de la época. La situación se volvió a reiterar cuando, en el año 1950, cuando, en un confuso episodio, Nini Marshall dejó de recibir ofertas o propuestos laborales durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Su retorno al cine, luego de la caída del peronismo, tuvo recién lugar en Catita Sonadama, recién en el año 56, que no tuvo el mismo éxito que con el que ella ya venía, con Catita, con Cándida, que fueron dos de sus personajes más importantes, ¿no? También tenía el personaje de la mujer judía, pero, bueno, eso no nos dan los tiempos como para desarrollar. Lo que sí les voy a decir que, bueno, por ejemplo, Cándida era una empleada que estaba en su casa, una empleada española, una empleada doméstica, y, bueno, ella tomaba, como decimos, de la vida misma, de la vida real, estos personajes realmente que son inolvidables, porque siempre ponés una película que está en Nini Marshall y está haciendo de Cándida o de Catita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Nela! O sea, hace poquito estuve viendo un par de películas, hacia lo lejos, ¿no? Pero con su personaje, con su actuación, con sus formas, que siempre hacían que uno rápidamente posara la lupa sobre ella. Un artista con todas las letras, una persona que vino a patear el tablero, que luchó contra todos estos prejuicios también, fue censurada, fue exiliada, volvió al país, retornó, y luego, a partir de ahí, comenzó nuevamente a reescribir una vasta carrera. Claro que sí. Fíjate que muchas veces, viste que uno, así con un pensamiento muy ligero, dice, decían, hace reír. Y sin embargo, dicho por ella misma, lo más difícil en un artista es hacer reír, es sacar de la depresión a una persona que a lo mejor, viste, está para abajo, lo que sea, y bueno, ella era justamente eso, era esa luz cómica que, por ejemplo, no solamente a través del cine, que es lo que podemos hoy en día tener más a mano, como para verla en las películas, sino que también ella tenía una destacadísima actuación, por ejemplo, en los sábados circulares de Pipo Mancera, donde, bueno, por supuesto, a través de su comedia, la gente se volvía loca con la presencia de Nini Marshall, así que, bueno, me pareció interesantísimo traerlo este mediodía, compartir muy brevemente lo que ha sido su gran trayectoria artística. La última película que filmó fue en 1980 con Luis Sandrini, seguramente la deben haber visto, con Palito Ortega, que era el hijo de ambos, bueno, y después, por supuesto, recibiendo, como les decía, distintos homenajes. En el 73, por ejemplo, la convocó el gran productor Lino Patalano para que regresara al teatro, bueno, a lo largo de su carrera teatral, se destacó en Coqueluche, que, por ejemplo, fue una gran, pero gran obra, y en los últimos años de su vida, bueno, estuvieron marcados por, les decía, los homenajes, entre los que vamos a destacar haber sido declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el 89, merecedora del premio Podestá a la trayectoria, en el 92, y en el 96, bueno, fue en su partida, considerada una de las figuras del espectáculo más importantes y reconocidas de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!